Esta casa se vende. Mira quién está aquí, silvestre. La lantana. Voy a llevarle un pedacito. Y aquí le veo que le han cortado. Pero no creo que estas ramitas pegan. Pero igual voy a sacarle este pedacito. A ver si pega. Ya yo lo he intentado, pero no pega. Vamos a ver. Aquí va la otra. Vamos a ver si saca raíces. Ahí están en agua. Esta que se está medio muriendo por falta de agua. Y las otras que las tengo aquí sacando raíces. Y ahora esa lantana que me trae. A ver si pega. Y ahora esa lantana que me trae. Ay, Dios mío, que esa luna. Me parece que tengo más o menos arruin. Bienvenidos a mi canal, Suki Garde. Bien, esta hermosa mandela. Bien, esta hermosa mandela. Miren, ¿qué es ahí? Ahora que me acuerdo, yo tuve una. Pero ni siquiera me acuerdo cuando se fue. Y este, que es un anturio rosado. No creo que es de ellos, pero es de plástico. La preparación del sustrato para los caladlis. Que mira cómo han regresado. Y ahí está. Superó a la que ya estaba. Que yo decía que era grande. Y ahí está. ¿Ve? Ya están saliendo. Ya están regresando. Mira, ahí está. Voy a darle. A ponerle su alimento. Y ahí están las otras. Qué color. Ahí ya. Mira, ahí está. Estas otras. Ahí está. Esa. Ya vienen con menos fuerza. Y estas ya desaparecían. No sé si no van a regresar. Y si se consumió el bulbo. Y estas ayer es por primera vez. Estaban florecidas. Ahora que las puse acá donde les da más sol. Ayer con otra regresó. Ahí está. Y ya regresan. Tengo varias para ponerle. Esta nunca se fue. Entonces se quedó con ella. Aquí. Aquí. Creo que ya no tengo más. Ah, por aquí. A ver. Ah, esto. Que no ha regresado. Esta que tampoco regresó. No sé cuál era. Voy a tener que buscar los videos. A ver si tengo fotos. Y bueno, mira. Mira, me levantan. Ahora que la puse acá. Que cuando llueve salpica todo esto. Y a ella le encanta estar en agua. Muy charcada. Así. Así es que mira, se ha mantenido. En otras ocasiones no me mira nada. Ella tiene una semana. O más. Tiene dos semanas de estar aquí. Y bueno, la otra que concedió. Que ahorita les enseño una que me traje del caminito. Donde iba. Regresaba de mi cita médica. Oreo deja eso. Oreo deja eso. Y bueno, mira, ve que no me había tirado. Viene con fuerza esa también. Ahí está. Es bien bonito. No sé cómo se llama. Y bueno, por acá. Acaba de pasar una ardillita por ahí. Y un lagarté. En la que buscaba la celular. Ella come. Ella, yo matando esa hierba. Y ella es muy rico. En las pepitas. Son suavillas. Pero es que no la puedo dejar que se ve. Están hasta acá. Están hasta acá. Porque si no me va a hacer todo esto. Y bueno, miren. Ahí se están a ver las florecitas de la pandilla. Y acá, ahí está. También la han mantenido sus florecitas. Esta la puse aquí. Porque también le voy a poner el mismo sustrato de las paladias. Que usan el mismo. Y vamos a empezar a hacer la mezcla. Y para ponerles. Esas son las que me tumban las hojas. Trepan en esas hojas. Esta me la quebraron. La tuve que poner ahí. Ahora que ya está volviendo a crecer. La otra me la llevé para el valle. ¿Qué se hizo? Oye, también. ¿Dónde está? Es un lagarto. Ay, me gusta verlo. Pero no me gusta porque ese peso que tienen se trepan en las hojas y las quiebran. Ay, otra cosa que le voy a enseñar. Que estoy muy feliz. Mira. Ahora que mueve el cajón. El pallet. Mira qué belleza. Viene saliendo. Ay, esta sí la he esperado. Yo tengo más de un año de estar esperando esta floración. Yo creo que esa es la que es así como una... Como un acordeón rojo. A veremos. Este es el sustrato que les estoy preparando. Concho de café, perlita. Abajo hay tierra abonada. Este es humus de lombriz. Y cáscara de huevo. Creo que no me falta nada. Entonces voy a mezclarlos para irse los poniendo poco a poco. Aquí ya le empecé a poner el sustrato. Que ya le preparé. Yo me he dado cuenta que a ellos les gusta la tierra ácida. Pero una vez que rescaté una que era como roja. Aquí está ahí. Aquí está ahí. Espiándome. Aprendiendo todo. Bueno, vamos a seguir acá. Vamos a seguir acá nosotros con los caladinos. Poniéndole su sustrato. Voy a dejar a mi amiguito ahí que está en... Como está el sol en todo su apogeo. Aquí yo se los pongo así por encima. Está rico como les gusta. Entonces voy a ponerle a estos que no han salido. Que no sé si es que de pronto se consumió el bulbo por no quitarlo del agua. Lo dejé ahí. Como en otras veces no se habían ido del todo. Este que está acá. Tampoco le puse. Parece que eran dos los que no tenían. Ay, tres. Tres. Los que están acá arriba. Ahí se ve algo. Pero no parece que es eso. Igual les voy a poner. Ay, hay otro allá arriba. Que está regresando. Vamos a enseñar. Mira, aquí hay. Le voy a poner. Pero este, mira. Parece que anteriormente ya yo les había puesto. Porque yo a veces les pongo. Y por eso salió así. Entonces, el otro es ese que está allá arriba, ven. A ver si lo acerco. Mira, si se ve en las hojas, ven. Que es uno rojo. Bueno. Y mira, este. Y mira, este. Por aquí les voy a dejar el nombre de este liconia. Voy a buscarlo. Y se los voy a dejar. Porque creo que es la que estoy esperando. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Que Dios me los bendiga. Ya regresé de votar. Hoy estamos en votación acá en Panamá. Por cambio de presidente. Eso esperemos. Mientras voy a seguir aquí. Para irlos acomodando. Además de que. Quiero. Quiero ver si trasplanto la. Mandevila esa que conseguí. El anturio no. La mandemilia que está hermosa. Es rojo intenso. Déjenme ponerlos por aquí. Espero que ni se mueva. No se vaya de frente. Bueno. Los pongo por acá. Que es más seguro. A ver. Espero que no haga una brisa. No tumbe. Voy a traerla. Voy a traerla. Porque acá definitivamente no. El anturio pasó enante. Y casi quebró un pote. Y van a caersele todos a las flores. Ahí donde yo salgo. Cada vez que salgo. Es esta. Mira que hermosa que está. No sé. Como ella. Yo creo que yo ya tuve una roja. La rosada le cayó cochinilla. Entonces no sé si cambiarla un pote. Que cuelgue aquí. Cambiar este. Que las flores están ahí arriba. Y yo no las puedo disfrutar. Entonces ponerle un colgante aquí. Que le da entre sombra y luz. Y que si quiere estirar ramas. Aquí no tengo problema. Creo que sí lo voy a poner ahí. Ahí está el lagarto ese. Mientras voy a ir poniendo estos acá. Y quería irlos limpiando y eso. Y arreglando. Pero bueno. Ya entonces se los enseño cuando termine. ¿Verdad? Estoy sudando. No sé si es que no alcanzan a ver. Nos vemos en el siguiente video. Mira que linda. Es como la que tiene mi amiga Perlilla. En el canal Frausey4. Una belleza de jardín. Quisiera viajar allá este año. Para poder ver si puedo pasar ese jardín.